De la juar funerario de un guerrero de alto rango en el sur de Italia, al Instituto Superior para la Conservación y la Restauración de Roma. Estos bordados milenarios de líneas geométricas se muestran ahora en la capital italiana tras casi un año de análisis, limpieza y reconstrucción. Son del siglo IV a.C. los más antiguos hallados en Italia, según la arqueóloga María Conceta Laurenti. Siete cinturones de bronce en una única tumba demuestra la elevada posición y rango de este personaje. Se encontraron además 70 fragmentos de tejido, 250 láminas de bronce, cuatro espadas de hierro con mango de marfil y algunos frutos como bellotas, seguramente empleadas en rituales funerarios. Estos 70 pedazos de tela han pasado por las manos de restauradores como Mónica Pastorelli, que se ocuparon de la limpieza y restauración de los restos, sobre los que aplicaron resina acrílica para reducir la humedad. El tejido de fondo en lana estaba en pésimo estado de conservación y constituido por una serie de fibras que habían perdido prácticamente su tejido originario. Ahora, tras una exhaustiva limpieza y reconstrucción, se exponen al público en el Instituto Superior para la Conservación y la Restauración de Roma.